¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el Barcelona en contra del Leganés. Deja tu buen like si crees que el Barcelona le ganará al Leganés. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Solamente quédate hasta el final. El equipo de Barcelona llega a los octavos de la Copa del Rey tras eliminar al Ibiza, con dos goles de Anthony Griezmann, cracks el equipo culé. Recordemos que el partido pasado jugó de una manera pésima, pero gracias a Griezmann y su doblete pudieron avanzar hasta esta instancia. Por su parte Leganés llega a esta instancia de octavos de final, tras dejar en el camino a equipos como Hebra, Urcia y Andorra, luego de empatar uno a uno. El equipo del Vasco Aguirre recordemos que en la liga se encuentra en problemas de descenso, por lo que hoy buscará dar el paso y amarrar esa confianza que les falta. El partido entre Barcelona y Leganés podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Sky Sports, desde las 12 del día, hora del tiempo de México. Bueno amigos, hemos llegado hasta el final de este video. Si te gustó no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Nos vemos hasta el siguiente video.